Bien, ya estamos con la ex-ministra de Economía, María Antonieta Alba, quien desde Suiza, donde trabaja ahora como directora de proyectos de una consultora que tiene su base en Suiza y viaja por todo el mundo, ha tenido la amabilidad de darnos una entrevista a Epicentro. Y además porque está muy pendiente de la política peruana, ¿no? Muy pendiente, ¿cómo no estarlo? Buenas tardes, María Antonieta, muchas gracias por estar con nosotros en Epicentro. Gracias por la invitación, René, y nada, y felicitar al esfuerzo de Epicentro por hacer periodismo independiente en medio de esta coyuntura. Gracias, es importante eso. Bueno, has estado activa en redes, ¿no? Has estado indignado lo que está pasando con el gobierno de Castillo, sobre todo a partir del nombramiento de Valer. Al margen de lo que pase después con Valer, ¿qué te parece el solo nombramiento, no? ¿Y qué te parece esta guerra permanente entre Ejecutivo y Congreso? Sí, bueno, el nombramiento de Valer me parece una afrenta contra los peruanos, una afrenta contra las mujeres. Me pronuncié de manera muy similar con el nombramiento del señor Bellido. Creo que, honestamente, nos queremos enfrascar en discusiones de izquierda y derecha, pero yo creo que en verdad la discusión es el continuismo, el caos, el status quo que beneficia a grupos particulares versus la reforma, el progreso, una visión de interés común. Y te lo digo porque algunos se dicen de derecha, otros de izquierda, pero cuando vemos la votación de la SUNEDU, todos votan igual. Cuando vemos la posición sobre los temas de igualdad, también el señor Montoya podría pensar exactamente igual que el señor Bellido. Entonces, yo sí veo una enorme preocupación. Creo que nos distraemos con esto de derecha-izquierda. Me pareció ridículo que hoy en día salieron los congresistas a hablar del gobierno comunista, porque no es eso. Yo creo que estamos enfrascados en el continuismo de un estatus quo que solamente beneficia a los intereses particulares. Antes podían ser grandes empresas, ahora son gremios colectiveros, universidades, garaje. Entonces, creo que estamos atascados en eso. Y estoy muy preocupada. Yo, como funcionaria pública, yo siento que el primer discurso del presidente Castillo, cuando él se refería a este grupo de excluidos, al que se llamaba los nadie, me parecía un discurso que razonaba con el peruano, porque yo siempre he dicho que no podemos defender el estatus quo. El estatus quo no es funcional a la enorme mayoría de peruanos. Pero ahora veo su gobierno igual, para obedecer intereses personales, agendas corruptas, e incluso peor. Como funcionaria pública, las pocas cosas que se habían avanzado, la SUNEDU, la evaluación en el marco de la carrera pública magisterial, algunos, yo creo que muy lento el tema de servir, pero esos tarjetazos, creo que se está destruyendo la poca insusionalidad que había en el país, y eso preocupa muchísimo. Claro, y porque además este gobierno se arrogaba la representación genuina de los desvalidos, del Perú postergado, y algo de eso había. Pero ¿qué te parece que se desperdicia esa oportunidad? Y que justamente quien decía representarlos mejor, actúe igual o peor que los anteriores gobiernos. Me parece, yo creo que muy preocupada porque la sensación de hartazgo que hay entre los ciudadanos nos lleva a cada cuatro o cinco años estar al borde del abismo con algunos discursos radicales. Me parece que en el bicentenario, en el siglo XXI, hay algunas situaciones, por ejemplo, si vemos los logros de aprendizaje, la anemia, que es escandaloso, que todavía cuatro de cada diez niños tengan anemia. Esto que debería ser el centro, no está siendo el centro. Yo creo que cuando, como funcionaria pública, desde la política pública, tú piensas, ya tú vienes como ser, con una propuesta para gobernar el Estado, tienes para mí dos líneas muy claras. Primero es una mejora significativa en los servicios públicos, y ahí para mí están justamente educación y salud en el corazón, y ahí es donde te digo, carrera pública, magisterial, esta filtración de la prueba es un escándalo para mí. Claro, claro. Ha gustado mucho. Esto lo denunciamos. Yo ya estaba en el Ministerio de Educación, eran unos operativos enormes, hacer esas evaluaciones nacionales, un equipo técnico sólido, ahí se construyó la unidad de evaluación de desempeño, era muy rigurosa, como los mejores especialistas, que a veces que consultaban con especialistas latinoamericanos. Entonces, todo eso que se construyó para mejorar, por ejemplo, la educación, incluso la salud, muchas de esas agendas desperdiciadas. El otro gran, para mí, la otra gran forma de mejorar la vida de los ciudadanos es regular algunos mercados donde podrían haber abusos de posición de dominio, donde podría haber concentraciones, que es para mí el rol de la SUNED, donde, desgraciadamente, se está retrocediendo muchísimo. Y el otro es Indecopy, ¿no? También bastante lamentable, todo lo que se había, todo lo que, Indecopy creo que estaba logrando consolidarse con un equipo técnico, todavía le faltaban muchos recursos. Ahí tenían un problema con la contratación de personal, que yo vi cuando era directora general de presupuesto. Entonces, esto que debería ser la oportunidad de mejorar realmente la vida de las personas, de darle más oportunidades a esos niños de Curuz, de Pablo de Zarazara, me parece que va a quedar realmente como una enorme decepción. Y como te digo, estás pensando que el siguiente paso va a ser reconstruir todo lo que se está destruyendo en estos seis meses, ¿no? Pero no solamente es por parte del gobierno, también por parte del Congreso. Por supuesto, estamos en una, estamos en una, yo no siento a mí la preocupación grande que yo veo, es que hemos perdido de vista la agenda común, cuál es la agenda de interés colectivo, y para mí la agenda es, me opongo a lo que diga el otro, ¿no? Y esta mirada tan tóxica creo que se está contagiando al nivel ciudadano. A mí me parece un escándalo que los trending topics de ayer, yo no marcho con caderas, ni siquiera nos podemos poner de acuerdo en utilizar la derecha. En convivir. Exacto, entonces yo creo que, yo creo que claramente los políticos no han dado la talla para lo que significa sacar adelante el Perú después de la pandemia, y creo que los ciudadanos tenemos que madurar un poco más y poner de lado estas diferencias, y no meternos en estas, estas, no sé, ataques de, yo siento de etiquetas que nos distraen de, el peruano promedio está preocupado por el empleo, está preocupado por la inflación, está preocupado por la seguridad ciudadana. De eso está preocupado, y nadie, y nadie lo está poniendo en agenda, ¿no? Y el nombramiento de Valérez, o sea, repito, al margen de lo que pase después, ha sido desastroso, ¿no? Con los antecedentes, o sea, ¿qué te parece a ti como funcionaria pública y como ex ministra que haya nombrado a una persona tan impresentable, que hay consenso alrededor de su, o sea, del hecho de que sea impresentable? Sí, o sea, sus antecedentes, ¿no? De violencia doméstica, familiar. Sí, o sea, yo creo que, o sea, para hablar del gobierno de Castillo, no del presidente, yo, o sea, en general, cuando me preguntan, eso, el gobierno comunista, derecha, izquierda, yo siento que la ideología de este gobierno es un mamarracho, y la designación de ese premier y algunos miembros del gabinete que son un retroceso absoluto, me parece lamentable, yo lo puse en las redes sociales, en el momento que él tenía que tomar la decisión de quién era su premier, tenía que tomar una decisión, yo siento que él ya había comenzado, él tomó la presidencia, este gobierno tomó la presidencia como un país ya polarizado, en vez de llamar a un diálogo, a la construcción de una agenda, la primera afrenta que hizo puso al señor Bellido como una, 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 casi como una, declaratoria de guerra, declaratoria de guerra, y ahora insiste con este, con este premier y algunos miembros de su, de su gabinete que son lamentables, yo creo que el, el país no se merece ese premier, las mujeres no se merecen ese premier, y me parece que tiene que tomar el, el presidente, porque ojo que acá, cuando por ejemplo, mandan, convocamos a los jugadores para la selección, no es culpa del arquero, malo que lo convoca, acá es culpa de, de quien lo, la gran responsabilidad es de quien convoca a los jugadores, y acá, claramente el presidente Castillo tiene, tiene una enorme responsabilidad de haber convocado a este, a este sujeto que a mí me parece hasta innombrable, ¿no? Claro que sí, y va a haber un mensaje a la nación de Pedro Castillo, el presidente, en un momento, diga lo que diga, ya está embarrado por estos siete meses de gobierno, digamos, por su accionar en estos siete meses de gobierno, diga lo que diga, oye. Sí, yo creo que, bueno, también hay que, hay que diferenciar lo que es Lima, lo que son las redes sociales del resto del Perú, yo creo que en, 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 por ejemplo, en el sur, yo siento que su, que su popularidad o su confianza, sí, definitivamente creo que ha destruido la confianza con un sector de, de la población, me parece muy difícil que él pueda, si sigue actuando como actúa, pero lo que yo creo que tiene que hacer inmediatamente es rodearse de personas capacitadas, yo, por ejemplo, cualquier cargo que yo asumía en el estado cuando fui directora general de presupuesto, cuando fui ministra, yo siempre quería tener gente mejor que yo en el equipo, yo quería que mi viceministro de economía sea mejor que yo en los temas de economía, mi viceministro de hacienda sea mejor que yo en los temas hacendarios, entonces creo que él tiene que hacer eso, ¿no? Tiene que, que rodearse de gente que sepa, pero además que realmente tenga un interés en el, en el bien común y no en estas agendas particulares, informales, mercantilistas que desgraciadamente estamos viendo, ¿no? Así es, y estamos en esta guerra eterna desde que tú eras ministra entre el Congreso y el Ejecutivo, vacancia versus cuestión de confianza, vacancia versus cuestión de confianza, y ahora es asamblea constituyente versus vacancia, o sea, es una guerra permanente, tú, tú empezaste a estar en medio del fuego cruzado en el gobierno, en la gestión Vizcarra. Sí, nosotros teníamos la enorme desventaja de no tener un partido de gobierno, teníamos una bancada en el Congreso y sí, era una situación difícil, yo, como si no me equivoco, creo que Álvaro Rodríguez dijo que el Perú tenía dos pandemias, la pandemia del COVID y la pandemia del populismo, pero a pesar de los momentos complicados, creo que pudimos hacer algunas cosas, por ejemplo, yo recuerdo la famosa ley usura, estas primeras ideas de controlar las tasas de interés, bueno, me fui con mi equipo, con la SBS, con el apoyo del Banco Central, estuvimos ocho horas en una sala con el presidente de la comisión de Codeco, que en ese momento era Pepe Luna, el hijo, y ocho horas encerrados, sabiendo que efectivamente había una preocupación ciudadana con estas tasas de interés, tratando de ver qué márgenes de maniobra había para no afectar el sistema financiero, pero había voluntad desde los dos lados de trabajar y lo logramos y aprobamos este proyecto de ley y creo que en eso hay que insistir, necesitamos congresistas, necesitamos ministros que estén dispuestos a escucharse, yo siento que estamos un poco negados para el diálogo, negados para entender las otras posiciones y sacar proyectos en común, yo creo que a pesar de lo difícil que fue para mí, te recuerdo que me interpelaron dos veces, yo iba al Congreso y esta congresista Cecilia García me insultaba, en fin, fue muy difícil para el equipo del MEF, pero siempre insistíamos en la colaboración y este proyecto de ley, por ejemplo, del sistema financiero es un ejemplo de que con voluntad y con apertura se pueden sacar adelante temas, ¿no? Claro, pero a ti te podrían decir en este esquema de polarización tibia, caviar, ¿no? Sobre todo tibia, ¿no? En este esquema de polarización que tú has denunciado también, como muchos, que nos sentimos en medio de un fuego cruzado implacable. Sí, o sea, sí, yo creo que como te digo, la agenda ahora es, las convicciones de uno es qué cosa quiere el otro para yo oponerme, ¿no? Estamos metidos en eso y por ejemplo, entiendo perfectamente lo que dices, ¿no? Yo fui a votar en la segunda vuelta, no sentía que ninguna de las opciones me representaba, pero no quise, pero soy una demócrata, creo en la democracia, no quise caer en el juego de fraude. Como comprenderás con la información que tenemos, ese partido político no ha podido ni siquiera armar un gabinete, imagínate armar un fraude como decía el fujimorismo, entonces, sí, de acuerdo, yo no quería comprarme esa historia del fraude que además era tan típica de estas figuras como Bolsonaro, como Trump, y por decir que no estaba de acuerdo con eso, que este presidente ha sido electo democráticamente, ¿qué te dijeron? limpias, uy, de todo, ¿no? que, y además ahora quieren que yo pague la factura de que Castillo sea el presidente, pero creo que estamos en esta lógica, tenemos que salir, estamos atascados en esto. O sea, como no apoyaste a Keiko, como no apoyaste así a muerte a Keiko, tú tienes la culpa de que Castillo sea un desastre. Exactamente, sí, y creo que, y creo que, como te digo, hay estas discusiones frívolas, si eres de derecha, de izquierda, y creo que la gran discusión, los grandes caminos que hay que tomar es, ¿queremos el caos, el mercantilismo, los beneficios particulares, o queremos las reformas y el interés colectivo? Creo que a esto se resume en todos los temas, SUNEDU, reforma de transporte, en todo es intereses particulares versus, versus intereses colectivos. Versus bien común. Bien común, y nos meten en estas ideas del gobierno comunista, la izquierda, la derecha, que para mí son discusiones frívolas y que no nos van a llevar a nada, ¿no? Así es, ¿y dónde te ubicas en ese esquema? Mi percepción es que eres una liberal clásica, digamos, ¿dónde te ubicas? Mira. ¿Eres de los nuestros o no? ¿Eres liberal, digamos, con subsidios a salud, educación, con atención especial ahí, crees en el libre mercado, por supuesto, en la fiscalización del Estado, ¿cómo te ubicarías siguiendo un poco este juego de izquierda a derecha? Mira, yo me he vuelto una pragmática, ¿no? Yo creo que la obsesión es qué cosa funciona para el ciudadano. Claro. Estas ideas de empresas... La lógica. Mira, yo vivo en Suiza y hay un montón de empresas públicas que funcionan perfecto. La empresa de postal, no tenemos en el Perú las condiciones institucionales para que eso funcione, pero vayamos a la educación. A ver, tenemos educación privada de pésima calidad en estos colegios garaje, tenemos educación pública de pésima calidad, pero tenemos fe y alegría. Fe y alegría es profesores del sector público con una administración privada que funciona. Entonces, yo creo que en el Perú hay ejemplos de cosas, de empresas públicas que funcionan terrible, o sea, es un escándalo para mí. Y viceversa. Y viceversa. Seguimos en la guerra fría, ¿no? Seguimos en la guerra fría en el debate político, ¿no? Fachos versus comunistas. ¿Te han terruqueado a ti? ¿Te han terruqueado? Sí, por supuesto. Bueno, no reviso tanto los insultos en las redes sociales, pero sí, o sea, sí creo en ser mucho más pragmáticos para lo que funcione para el ciudadano. Creo también que tan importante como la importancia que le dimos al Banco Central se la debimos dar a Indecopy. El día a día, el ciudadano, el precio del gas, hay un montón de mercados, si no me recuerdo, hace dos años creo que había un cartel en el precio del pago en Navidad. Entonces, sí hay un montón de situaciones de abuso, de posición, de dominio. Yo cuento, si es la historia, que me vine a vivir a Suiza y no pude cancelar mi celular porque me dijeron que ese trámite no existía, que no le podía dar de baja a la línea. Entonces, sí creo que eso de, por ejemplo, yo le hubiese dado a Indecopy mucho más fuerza y también vamos a decir lo que esto puede ser controversial, creo también en la libertad de decidir, ¿no? Estas, y ahí sí me considero bien liberal, ¿no? Yo creo que cada individuo tiene que tener las oportunidades, las herramientas para hacer lo que quiere hacer en la vida y para tomar las decisiones que uno quiera, obviamente entendiendo que esta idea de que tu libertad particular tiene un límite, si no te quieres vacunar, oye, enciérrate en tu casa entonces, ¿no? Pero, o sea, pero sí, pero sí creo... También me imagino que te refieres a la libertad de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Por supuesto, por supuesto, a la libertad de casarte con la persona que te quieras casar, hombre, mujer, porque yo creo que al final del día un país, una sociedad, tiene que darte las oportunidades para que puedas ser feliz, ¿no? Por supuesto, y eso no es ni de derecha ni de izquierda, ¿no? Pero ahora hay muchos libertarios, ¿no? Que hablan mucho de la libertad económica, pero no de las libertades civiles, ahí un poco que se van de costado. No puedo dejar de preguntarte por Repsol, porque mira, o sea, digamos, hemos visto este tema también polariza, ¿no? Porque claro, las personas que se quejan todo el tiempo del gobierno, el gobierno, el gobierno, con Repsol han sido más o menos benevolentes, ¿no? Y al mismo tiempo las personas que son pro-Estado utilizan el tema de Repsol para despotricar de pronto de una manera muy intensa con la empresa privada, o sea, por eso, el pensamiento dicotómico. Pero, ¿qué te parece lo que pasó con Repsol, la huella que deja la empresa en la imagen pública y la redacción del gobierno? De acuerdo contigo, de acuerdo contigo con este tema de los dobles estándares, ¿no? Lo vemos en todos lados, ¿no? Y hay ejemplos de cuando una empresa pública no funciona bien, o sea, yo quisiera que nos quejemos mucho más por cómo las empresas públicas de saneamiento no son eficientes, la gente no tiene el agua, en fin, creo que por eso es que yo te digo la importancia de tener un Estado que pueda regular algunos mercados. Yo sí creo que fiscal, exacto, yo creo que en esta clase, así como vamos a salir adelante solamente cuando hay una colaboración entre el público y el privado, creo que en esta situación que primero sí muy crítica de que Repsol no sé qué explicación han dado, no he escuchado las entrevistas, que no haya dado la cara ante la magnitud del problema, que no haya salido a dar la cara el gerente general o lo que sea, dos que hayan dicho... Que no tengan, que no hayan tenido un plan de contingencia apropiado, ¿no? Todo indica, pero todo indica. Claro, ahí también está la supervisión del Estado, ¿no es cierto? Claro, exacto. La primera actitud de falsear información, de no dar la cara, creo que también estás... Y por eso es que la parte del Estado, creo que está súper cuestionado ahorita el ministro del Ambiente dicho sea de paso. Claro. Pero sí me parece realmente lamentable la actitud de la empresa. También el problema es que en estos escándalos nacionales que son... También hay personas que quieren politizar, como del desastre de capitalizar política y contingencia, pero yo sí creo que yo fui muy crítica de la actitud inicial, pero también donde... También del Estado. Claro, por eso es que justamente te digo de la importancia de estos reguladores de COPY, de fortalecerlos mucho más, pero me parece una pésima actitud de cómo la empresa primero asumió. Creo que en Europa no hubieran actuado así quizás. Ni hablar, ni hablar. Los ejemplos de otros desastres han sido claros. Ahora, lo de la Asamblea Constituyente te parece a ti que es un eterno problema, digamos, porque implicaría dejar en stand-by un montón de cosas si no sabemos qué fuerzas políticas o fuerzas vivas, como ellos llaman, organizarían la nueva Constitución. O sea, es un tema que siempre va a estar ahí como una espada de Damocles, digamos. Mira, sobre la Constitución, primero, mi gran preocupación es la frustración que va a haber con la, vamos a decirle con este grupo excluido que en su momento el presidente le llamó los NADES, ¿no? En ningún lugar de la Constitución dice que las poblaciones excluidas no se merecen mejor salud, mejor educación. O sea, eso no va a cambiar porque cambiamos la redacción de la Constitución. Entonces, yo no siento que en ningún lugar de la Constitución prohíban que ellos tengan los servicios dignos que se merecen para tener las oportunidades y salir adelante. Lo segundo es que yo no creo que los partidos políticos tengan representación ciudadana y puedan llevar una discusión madura sobre qué queremos, qué cosa ambicionamos, porque la Constitución es la carta que regula las leyes en nuestra sociedad. No creo que los partidos políticos tengan en este momento la madurez y la visión de interés colectivo y creo que los ciudadanos estamos, de alguna manera nos hemos dejado salpicar por esta actitud. Yo sí creo que hay temas perfectibles, por ejemplo, lo de Indecopy, para mí Indecopy debería ser tan fuerte por ejemplo como el Banco Central. Definitivamente hay cosas que se tienen que, en la dinámica entre el Ejecutivo y el Ejecutivo. Claro, la dinámica Ejecutivo-Legislativo, cosas que se pueden mejorar, pero no estás de acuerdo con una Asamblea Constituyente como en Chile, digamos. No creo que hayan las condiciones para que este proceso realmente busque el interés colectivo, realmente. No siento ahorita que estén las condiciones que los partidos políticos tengan una agenda, que sea un proceso auténtico en términos de vamos a pensar cómo todos los peruanos vamos a estar mejor. No creo que, no creo que no soy una radical, que no se tiene que cambiar ni una, no creo eso, creo que todo en la vida. se puede cambiar por supuesto, pero no estás de acuerdo con una Asamblea Constituyente que este, con las implicancias en economía, en el desarrollo institucional del país, tiene. O sea, creo que tiene que ser un proceso, te mentiría si te puedo decir exactamente del medio, creo que el proceso tiene que ser un proceso consensuado, de diálogo, y... Pero no estamos preparados, no estamos preparados para eso. No veo, no veo las condiciones, creo, sin embargo, que, por ejemplo, sin ningún cambio constitucional, el ejecutivo ahorita tiene que hacer un montón de cosas y puede hacer, y el legislativo también, y no lo están haciendo, entonces, ni siquiera pueden hacer lo mínimo de su chamba ahorita, ¿no? Claro, ¿de qué sirve cambiar la letra cuando con la letra anterior no hacías nada? O haces poco. La última pregunta, ¿cómo ves la economía en este contexto tan complejo, tan fregado? La economía peruana, las perspectivas de crecimiento, la inflación, el PBI, todo eso. Mira, yo creo que la economía peruana creo que se ha recuperado, creo que, y esto tengo que hablar de mi gestión cuando estuve en la gestión con el equipo, es en los casos donde tú dices, bueno, haber tenido una disciplina fiscal reditúa justamente para casos como estos, es que me he venido portando bien, ¿no? para poder salir a emitir bonos y tener financiamiento con bonos soberanos a esas interés bajas en un fondo de selección fiscal, creo que hicimos un plan pensando en, yo siempre lo decía, en el interés colectivo, la misma implementación del plan, lo tengo que decir, se chocó con los problemas estructurales, ¿no? por ejemplo, pensemos en el bono, ¿no? En el bono, solamente cuatro de cada diez peruanos adultos en una cuenta en el banco, pensemos en reactiva, en la gran frustración de las MIPES, sin crisis, menos del 6% de las MIPES accedía al sistema financiero, con crisis, no iba a cambiar ese problema estructural y eso generó, entonces yo creo que el plan fue ambicioso, lo dimos todo para que simplemente de la mejor manera reconozco que hay cosas que pudieron mejorar, entonces creo que la economía tuvo una caída importante, pero también ha tenido una recuperación importante, ¿no? Lo que es importante y eso lo aprendí siendo ministra de economía, tú como ministra de economía eres, sí claro que tienes mucho que decir con las expectativas de los agentes dicho sea de paso Oscar, el ministro Oscar Graham era parte del equipo cuando yo era ministra una persona muy comprometida, muy técnico, muy comprometido con esta visión del funcionario público realmente preocupado por él. Estás tranquila con él, estás tranquila con él, digamos. Sí, creo que es un tipo, él es el director general de mercado financiero, una idea qué cosas, productos a su cargo reactiva, nada menos y nada más que reactiva estuvo bajo él, todos los temas de todo este control que tuvimos que hacer por el tema de los retiros de las AFP también se vio con él, esta ley de usura, esta vez que nos fuimos a... Estamos en buenas manos, digamos, en manos seguras, no va a llegar el comunismo, no nos van a expropiar. Así que ahí lo que yo te digo que mira, lo que pasa es que el ministro de economía no juega solo, ¿no? Pensemos en los determinantes del crecimiento, inversión pública, un gran porcentaje de la inversión te la mueve el ministro de transportes. O sea, tú, el gobierno nacional, el ministro de transportes te mueve, no me acuerdo bien de las cifras, pero quizás 30 o 40%. Estamos en manos de un impresentable también que negoció la cabeza de María Jara, ¿no? A eso me refiero. Luego, veamos sectores importantes, minería, 10% del PBI, conflictividad social, tu ministro de energía y minas, el ministro de producción, el ministro de Mincetur, tienen que ser parte de un equipo, ¿no? Y a mí lo que me preocupa es, si no hay una visión programática como gabinete, vas a tener un montón de inconsistencias con los sectores, de hecho le pasaba al exministro Franke, ¿no? Que él salía a hacer un roadshow en Estados Unidos y al día siguiente el ministro de energía y minas no sé qué pachotada decía, entonces creo que las condiciones, el equipo técnico del MEF es muy bueno, pero el ministro de economía, sobre todo para mover las expectativas de los agentes en este contexto, se necesita jugar en equipo, ¿no? Y esa es la preocupación que yo tengo, ¿no? El Banco Central ha dicho que para este año creo que vamos a crecer 3.5, las cifras del mes van por ahí, pero depende mucho de, depende mucho de si es que las personas, uno si la inversión pública se va a mover y si es que el Perú recupera la tranquilidad en los inversionistas, ¿no? Y eso, y eso, el ministro de economía tiene una chamba importante, pero es un, es una jugada en equipo y eso es lo que, lo que puede preocupar, ¿no? En ese momento con esta guerra no se va a poder, Frank, ¿qué te pareció que hizo, brevemente, Frank, ¿qué te pareció que lo hizo bien? ¿Regular? Yo creo que, mira, el balance que yo tengo, a ver, yo también, para ser totalmente honesta contigo, ¿no? La mitad de mi carrera profesional es en el MEF, yo entré al MEF a los 22 años como analista, el equipo que está ahí han sido mis colegas, entonces yo, uno, lo que a veces sale del MEF que puede ser criticado es una versión edulcorada que ha peleado el MEF. Nadie sabe lo que pasa detrás de bambalinas, ¿no? Pero sí, y esto, los ex ministros de economía lo saben, o sea, hay todo un tema de trabajar y esto que es algo que hace el MEF y nadie lo ve, ¿no? Creo que el ex ministro Franke ha seguido con las líneas, la economía se ha recuperado, definitivamente fue una, el tema que no avanzara la reforma tributaria como él pensaba, definitivamente fue una, como, una, una... ¿Cómo lo calificas? Brevemente, ¿qué nota le pones sobre 20 a Franke? Sobre, no sé, yo más, o sea, más de 15 si le pongo, ¿ah? Yo sé que, yo sé que... Eso quería, quería saber, para terminar, ¿Vizcarra te decepcionó? Sí, eso lo he dicho, lo he dicho antes, pero, pero sí quiero, sí quiero que esto quede claro, que esto también lo he dicho, ¿no? Cuando trabajamos, cuando yo era ministra, en cada una de las decisiones que yo llevé, que eran decisiones difíciles, recordemos el contexto, un congreso que quedaba leyes populistas todo el día, decirle no a esas leyes, él estaba siempre del lado correcto, yo durante mi gestión como ministra, siempre sentí que estaba del lado del interés colectivo, definitivamente este tema de la vacuna claramente me decepcionó, porque iba justamente en todo todo lo contrario al interés colectivo, intereses particulares. Claro, sí, a muchos les pasó lo mismo. Bueno, entiendo que ser ministra implica también algunas denuncias y entiendo también que esas denuncias ya se están archivando, ¿no es cierto? Las denuncias que tuviste durante tu gestión por las contrataciones en una empresa donde tu padre era accionista, etcétera. Está eso ya... Ahí yo no tengo ninguna denuncia, claramente lo que sucedió es que este ex socio de mi papá no debió contactar con el Estado y eso está clarísimo y eso también lo dije yo en el Congreso. Mi padre se ha presentado a todas las requerimientos de las diferentes instancias de justicia, una ahí está cerrada, dicho sea de paso su socio no se ha presentado y yo estimo que este año ya debería cerrarse todos estos procesos, ¿no? Y como ministra no tengo nada, solamente testigo en algunos casos y alguna vez me cita el Congreso para aclarar algún tema. Muchísimas gracias María Antonieta, gracias por el tiempo que nos has dedicado y vas a regresar a la política ¿te gustaría formar parte de algún partido político o hacer política o no? A ver, no, lo que pasa es que eso tengo que explicarlo. Yo soy una funcionaria pública de carrera. pero te pueden jalar, pues, claro, está claro que eres una tecnócrata, digamos, ¿no? Pero te pueden jalar a algún grupo político, te puede llamar, te podría conquistar. Hay una enorme motivación por trabajar en el Estado, para eso me he formado, he hecho una maestría en el extranjero para eso. Nunca he visto en mi plan de vida hacer política. Sí, extraño mucho trabajar en el Estado, es la primera vez en mi vida desde que salí de la universidad, desde que entré al mercado laboral que no trabajo en el Estado peruano y extraño mucho, creo que hay un enorme potencial para transformar la vida de las personas en el Estado y extraño mucho eso, pero espero algún día volver al Estado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe pronto? ¿Quién sabe pronto? Muchísimas gracias, Mara Antonieta, reitero el agradecimiento de Epicentro TV. Muchísimas gracias y que Dios nos ayude, que Dios nos ayude porque por el momento parece que nada nos puede ayudar porque los humanos no somos capaces, los humanos peruanos, los peruanos no somos capaces de lograr consensos. Eso, por ahora, está clarísimo. Muchas gracias, buen fin de semana. Chao. Gracias, muy amable, gracias. Chao.